Un hombre que podría sacar lo mejor de nosotras, estoy hablando del chico maravilla Alexis Sánchez y no del que está ahí atrás, no, el verdadero Alexis Sánchez, que dio una entrevista en la que reconoce estar soltero y dijo varias cosas interesantes, por ejemplo, dijo que, mira, actualmente el futbolista que persiguen las mujeres más bellas está soltero y por ahora no se apura en pensar en matrimonio, según él. Y dijo lo siguiente, es que yo había escuchado que en algún momento, cuando estuvo con Laia Grassi, había pensado casarse, e incluso casarse acá, y acá en Chile, o sea, iba a llevarse a todos los tocopillanos para allá, para la Europa. Oye, qué bueno hubiese sido eso. Y dijo, nunca he dicho que quiera casarme, ahora lo mío es el fútbol, me divierto, voy a aprovechar lo mejor de ser futbolista, eso incluirá a las mujeres bellas. Sí, yo creo que eso también lo recuerdo. Vivir el momento, enseñarles a los pequeños que se ven en mí, eso lo encontré lindo, enseñarles a los pequeños que se ven en mí, como a los niños, valores. Qué tierno, ¿no? Obvio que después del fútbol siempre estará ese proyecto, por ahora tengo mis dos perros y ellos me dan cariño. Se parece a Alexis Sánchez, por favor. ¿Sabéis qué? ¿Qué tenemos, Alexis? Es que estaba atrás. Es un chico tierno, parece, tiene un tono de voz así como dulce, bonito, y así como gracioso. Ah, gracioso. Pero yo le he escuchado dos comentarios que me hacen ruido. Tolón. A ver, me hacen tilín. ¿Tilín me hace? Ah, él. Tolón. Porque lo encuentro un poquitito ególatra. Poquitito, un poquitito. Poquitito. Pues cuidado, ya sabes lo que le pasó a la doctora Corduchero la otra vez cuando trató conmigo. Escucharon, escucharon, hace tiempo cuando dijo en el aeropuerto que él era un jugadorazo, le hicieron pebre en España, pero bueno, está bien, igual es un jugadorazo. Uno reconoce sus propias habilidades y puede decir, ¿sabes qué? Yo soy un jugadorazo y lo digo de mí mismo. Claro. Es raro igual, es raro, porque uno habla como así en este término. En tercera persona. De otra persona, pero hablar de uno mismo así como, oye, soy súper buena. Bueno, pero Cristiano Ronaldo dijo que era el tremendo jugador, lindo, rico, rico. Bueno, pero por eso, por eso cae mal Cristiano Ronaldo. Por eso hay cosas que de la personalidad de Alexi hacen ruido cuando se manda esos comentarios como raros. Y ayer lo escuché que dijo que si él iba a ver algún jugador, le preguntaron a qué jugador él iría a ver jugar. Ya. Y él dijo que él iría a verse a sí mismo. No, te lo juro. En serio, pero uno de ese... Ya, bueno, está bien uno... Pero a lo mejor era para autocríticarse. Yo creo que no era autocrítica, yo creo que era autoelogio. El debate está bien, pero... ¿Qué tanto nosotros tenemos que potenciarnos nosotros mismos? Como lo hacen los argentinos. Dicen, sos maestro, papá, yo soy un bacán. Claro, pero sos. No, sos. Yo soy un bacán, dije. Yo. Yo soy un bacán. Yo, yo. No puedo más. ¿Yo con Ye o yo con Nolele? Yo con Nolele. Obvio, obvio. Pero en el fondo es sentirse absolutamente dueño de lo que estás haciendo. Es decir, tengo la vocación y el talento. ¿Y qué pasa? Pero sabéis que a mí me pasa... Sí, es cierto. Pero lo que es lo raro. Me gusta de Alexis que ayer llegó, dio una conferencia de prensa. Messi pasó que no me... ¡Uy! Que no lo vea nadie. Porque tuvieron que paparasearlo para poder mostrar lo que... Ok, el otro día se mandó el marzo gol. Es verdad. Pero uno es de casa y el otro no, Alexis. No puede llegar a hacerse el estrecho con la prensa. Pero con lo mismo, cuando vas a la casa de una visita, la tienes que saludar tú. Sí, pues, pero ya le están reclamando eso a Messi, pero algún jugador de otra selección ha llegado así como súper abierto con la prensa. No, han llegado todos a lo que... O sea, hoy día yo siento que se tienen que creer la muerte. Porque tenemos que ganar. Porque somos... ¡Sí! 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 Eso, no me gusta. Eso, no me gusta. Reuelo Bravo dijo que no estaba mencionado. Y además, Alexis Sánchez también nos muestra con los hechos. Que es una persona humilde. Por ejemplo, ¿se acuerdan que el otro día contábamos de esa mujer que corrió a sacarse la foto? Sí. Que al final se sacaron la foto y no salió. Bueno, se sacó la foto. ¡Eh! Bien. Lindo. Estefanía, aparte, lo logró. Se sacó la foto con Alexis. Y el propio Alexis la subió a su cuenta de Instagram. Yo lo encontré fantástico. Oye, la cara de Estefanía, la sonrisa le da la vuelta a la cara, ¿sí? Le comienza acá y le hace así, termina aquí. Buenísima. Pero mega feliz. Oye, se hizo, se hizo, se hizo justicia finalmente con Estefanía después de estar detrás. Toco, 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 toco. La foto, la mandó para otro lado. ¡Grande Estefanía! ¡Uno grande!